Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno gente, muy buenas a todos, amigos de Amante de Comilcine Yo soy Gerudain y aquí en mi canal Fit Comilcine Casualmente Tal vez te han hablado con el Comilcine, te he metido en juegos y temas de problema personal Pues bueno, hoy iba a hacer directo, pero se ha ido el internet de la casa Así que nada, hoy no hay directo, lo siento mucho, ¿vale? Así que me he salido aquí a pasear por la bella ciudad de Santiago Que bueno, íbamos a comentar un par de cosillas Iba a dar varias noticias, pero visto lo visto, pues no Voy a comentar cosas un poquito a lo loco Centrado en Beers of Prey, ¿vale? Y ya tengo que decir que mañana Tendremos directo Ya me han dicho que internet volverá Que es un problema que ha habido con la compañía Para mí que no han pagado Y que dieron la orden de recobrarse, ¿vale? Y os recuerdo que el domingo Con el tema de la Super Bowl Vamos a hacer maratón para esperar todos esos trailers Que nos van a enseñar a presentar las compañías Y obviamente El plato fuerte es Disney Porque hay rumores muy fuertes De que podremos ver Un teaser, un adelanto De la serie Disney Plus Falcon and the Winter Soldier Y de WandaVision, ¿vale? Esto es lo que se comenta Por cierto La CinemaCon En marzo Se ha confirmado que Disney va a tener Una presentación De más de dos horas No recuerdo si eran dos horas y media O dos horas quince minutos Pero eran más de dos horas, ¿vale? Más de dos horas presentando Toda la programación De Disney Plus Y supongo que alguna que otra película, ¿no? Pero ya no entendéis Que el enfoque fuerte es Disney Plus Y ahí Ya se asegura la gente Que va a haber Adelantos de las series de Disney Que podrían haber Obviamente Falcon and the Winter Soldier WandaVision Otra vez Y allí el rumor Es el Mandaloriano Segunda temporada ¿Vale? El Mandaloriano Por segunda temporada Y es algo espectacular O sea Lo rápido que va todo esto ¿Sabéis que yo soy un enamorado? Que por cierto Ahí lo tenéis El Baby Yoda De Shyshow Lo quiero Lo necesito Reproducción Uno a uno Con todos los detalles Hasta con la pelotita Que maldita maravilla Tío Que bonito Y Me dan ganas De empezar a coleccionar Estatuas Porque eso es una estatua Es tamaño Lo curioso de esa estatua Es que es tamaño Uno a uno O sea Tamaño real Todos los detalles La verdad La verdad Que por ese precio Obviamente Yo nunca he pagado tanto Por una estatua Yo sé que hay gente Que colecciona Hot Toys Yo nunca lo he hecho Pero No sé Llamadme loco Pero 350 dólares Para lo que valen Estas estatuas Y teniendo en cuenta Que eso es De torreproducción Uno a uno Dado lo pequeñito De Baby Yoda Realmente Oye A mi me parece Para el tipo de cosa Que es Una ganga Para mi Es super caro Porque no Dudo que lo pueda pagar Pero para el tipo De mercadotecnia Que es La encuentro barata Porque es uno a uno Y es perfecta O sea Es maravillosa El Baby Yoda Se ve Bonito O no Bueno Hablando de otros asuntos Beast of Prey Ya se han dado Los datos oficiales De la preventa De los tickets Y ya es oficialmente La tercera película De DC Con más preventa De la historia Justo detrás De Joker Y Aquaman Es tercer puesto Y lo de esta película Me parece De verdad Yo no lo entiendo Y la gente me dice No eres hater No soy hater Es que hay muchas tonterías Con esta película Hay muchas tonterías Todo el año pasado Eran malas noticias Los reshots Margot Robbie Diciendo que los hombres Tenemos en el ADN Ser machistas La película Huele Que va a ser como Los Ángeles de Charlie Que va a salir Y que la gente La va a castigar Pero claro Como es rollito Superhéroe Igual no Igual no No lo sabemos Estoy muy intrigado Esta película Ya sabes Que yo quiero verla Pues ya veré Mi review Y tal Pero la cuestión es ¿Por qué Todas esas reviews Positivas? Mismo periodista Que hasta hace poco Echaba en mierda De verdad Será tan buena Hay gente diciendo Ojalá te calles Que te calles Lo que es la boca ¿Cómo que me pones la boca? Y hay gente Porque si te gusta la película No lo vas a admitir Yo en su día Comenté que X-Men Dark Phoenix Como ya sabía Lo que me iba a encontrar Me la pasé Entretenida Y la escena final De la batalla Del tren Me parece maravillosa Vimos realmente A los X-Men peleando Ese rondador Con los Cuchillos Ese magneto Peleando en plan Cabrón violento Pero la película Era mala O sea No pasa nada Pero las verdades Son las verdades Esta película Ha tenido tantos problemas Por los reshots Y los cambios de guión Si ya sabes Lo de el nepe Y el diamante Claro Lo han cambiado Pero el diamante Sigue ahí ¿No? Pero bueno En general Es súper curioso Es tan Tremendamente positivo Que tú dices Bueno Y si es tan positivo ¿Por qué no ha pagado Warner 5 millones Por la publicidad En la Super Bowl? Es que no lo entiendo Y nadie me lo explica No He visto un chico Y dice No Porque no le hará falta Que no le hará falta Publicidad Gastar 5 millones Para ganar mil Tipo Que la Super Bowl Es el evento Que más publicidad Da En todo el planeta Tierra Y es un hecho ¿Vale? Una media No sé si podría llegar A 2 mil millones De espectadores Una brutalidad Pero bueno Warner sabrá Esa misma Warner Que ya Que ya lo sabéis Que no confiaba En el Joker Y la Cofinanció Con otras dos compañías Así que ese dinero Warner Ve bastante poco Pero luego hay gente Que Gente Diciendo que es del DCU Esa película No es del DCU No lo es No lo es No es de eso Que Snyder No está Ni siquiera Hace referencia A Skull Suicida O una hipotética Segunda parte Que supuestamente Ya sabemos que va a ser Gotham City Sirens Y la tercera Versus Prey V Como lo de Batman V Superman V Gotham City Sirens Pues no Pues la gente Lo flipa Yo es que no lo entiendo ¿Por qué cuando es Marvel Todo el mundo Que ve Tanta Súper 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 Crítica Positiva Piensa Que hay maletines Y ahora que es Harley Quinn Todo el mundo decía Que era mala Y ahora dicen Que es buena Nadie duda Hombre Mucha gente duda Pero hablo del concepto ¿Por qué la gente No duda? Yo dudo Yo me río De las críticas Tan súper positivas En superhéroes Ya lo sabéis Eso sí Hemos hecho Muchas veces En los directos Mirando las críticas De Orton Tomatoes Y no hemos fijado En las negativas Porque son como Las divertidas Porque son las críticas Negativas Exageradas O a lo mejor Sustan algo de De verdad Pero que Harley Quinn Ahora sea Lo mejor desde Nolan Mejor que el Joker Conoce nominaciones Y sobre todo Que copia tan descarado El estilo Deadpool Cuando Harley Quinn Cuando suicidas No era así No Ahora todo el mundo Lo acepta Bueno vale Es que Harley Quinn No es Deadpool No lo entiendo Que no Súper buena Y vemos Esos trajes De la cazadora Que es horrible Una red de Montoya Casi de 60 años Que te digo Bueno Pero si este personaje Por qué lo han hecho Tan mayor No lo sé Son cuestiones Y esa Y esa El canallo negro Tan extraña Muy raro todo Pero bueno Oye Que si les gusta Les gusta Pero por qué Pero por qué la gente No duda Es lo que no entiendo Si lo mejor Arriba el cazador Me dicen No A mi me han llegado A decir Que me jode El éxito de DC Que a mi me jode El éxito de DC Cuando soy de ceita A muerte Lo que pasa Que no soy estúpido Y aquí Warner Nos la quiere meter Doblada Con el feminismo Power A toda leche Y esto no es Que yo me crea Que por ser mujeres La película va a ser Feminista Power Tóxica De estas modernas A los ángeles De Charlie No, no, no Es que La productora Y protagonista Margot Robbie La tira que interpreta Harley Quinn Ya lo va diciendo Por ahí Que es una película Emponderada El feminismo Que si los hombres Todos somos machistas Por nuestro ADN No ve las señales Válgame Dios Que los coja El cielo De confesados Pues nada Todo el mundo A disfrutar la película Ya la veremos Pero eso sí Os espero A todos A todos Quiero veros A todos En el maratón Del domingo Esperando los trailers Que cuando menos Vamos a ir divirtiendo mucho Leyendo los comentarios Vale En serio A mi me encantaría Que Harley Quinn Fuese buena Pero es que De entrada No lo han hecho bien Y a mi No me venden la moto Y a ti Déjamelo en los comentarios Si quieres apoyar al canal Dale un buen me gusta Compártelo Si quieres Apoyarme de verdad Dale al botón De unirse En Youtube Y suscríbete En Twitch Y la descripción del libro Tiene ropa Increíble Y descuentazos En los videojuegos Más guapos Para todas las plataformas Y en serio DC Merece triunfar Pero considero Que esta no es la manera ¿Y tú? No es la manera ¿Bueno? Ah, qué aburrido. ¿Bueno?